Hola, mi nombre es Andrés Martínez Moscoso, soy doctor en Derecho y soy profesor a tiempo completo y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. El día de hoy les vengo a compartir algunas reflexiones relacionadas con la evolución del derecho al medio ambiente sano hasta llegar a los derechos de la naturaleza en el Ecuador. Podemos advertir de manera concreta que el Ecuador ha sido, entre comillas, bastante generoso al momento de, desde el retorno de la democracia hasta la fecha, en las tres últimas constituciones, reconocer paulatinamente los derechos con relación primero al ambiente sano, después al desarrollo sostenible y, por último, a los derechos de la naturaleza. Y nos preguntaremos, ¿son lo mismo? Y la respuesta es no, son componentes totalmente distintos. No obstante, es importante saber que ha habido una evolución. En primer lugar, recordemos que muchos tratados internacionales, Derecho Internacional Ambiental, fueron ratificados por el Ecuador y terminaron teniendo una influencia directa en la Constitución. Primero, en las codificaciones de 1978 a la Constitución del 78, en el 84 y, posteriormente, en el 96. En 1998, con la nueva Constitución, con el concepto de desarrollo sostenible. Y llega ese último momento interesante, en el 2008, esta nueva categoría de los derechos de la naturaleza. ¿Por qué llega esta categoría de los derechos de la naturaleza? Muchos doctrinarios se consideran y llegan a la conclusión que es una nueva categoría en tanto en cuanto las regulaciones anteriores no dieron una respuesta adecuada a la protección ambiental. En ese sentido, en los últimos años, de manera concreta, los últimos periodos de la Corte Constitucional han sido muy específicos respecto a la protección de los mismos. De manera específica, nosotros podemos advertir los siguientes componentes donde existen las sentencias. Uno, en materia de bosques, donde resalta, por ejemplo, la sentencia de el caso Los Cedros. En segundo lugar, el tema de los recursos hídricos y, de manera concreta, los ríos. Te recomiendo que revises dos sentencias, Río Akepi y Río Moncas. En tercer lugar, el tema de los manglares. En el caso de los manglares hay que advertir dos momentos. Un primero relacionado con el famoso caso Marmesa, donde si bien es cierto no hay un desarrollo del concepto de derecho a la naturaleza, fue la primera vez que la Corte habló en ese sentido. Y el otro, por supuesto, que es el caso Manglares, donde ya se desarrolla el concepto. Y el último, que obviamente deja un cuestionamiento y sobre todo marca una nueva pauta, es el relativo a los derechos de los animales y, de manera concreta, animales de la vida silvestre, en el caso Espellita. ¿Qué va a pasar a futuro y cuáles son las reflexiones? Son necesarias plantearse sobre todo desde una perspectiva de la incorporación y el entendimiento del concepto de los derechos de la naturaleza desde la perspectiva práctica, a través de justicia constitucional, pero también de manera concreta en políticas públicas y en lo que van a ser las distintas instituciones del Estado. En este sentido, sí, cada vez estos conceptos que fueron desarrollados en el Ecuador irradica la importancia en el caso ecuatoriano por estar en rango constitucional. Porque no te olvides que, si bien es cierto, han habido otros casos alrededor del mundo, sí, han sido a través de reconocimiento tanto de jurisprudencia con su defecto de manera normativa. Por último, por la experticia que manejo en el ámbito de los derechos del agua, te invito a que realices una reflexión sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza con relación a los ríos. Y para eso, te invito a que revises los siguientes casos. Primero, sobre Nueva Zelanda. El segundo, sobre el río Arrato en Colombia. Y los terceros, precisamente, relacionados con los casos del río Monjas y río Happy. Nos vemos pronto. Chao.